Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. No, Tomás. No puedo. Perdóname, por favor. Dame tiempo. Está muy fresco lo de Bárbara. No lo puedo olvidar. No te puedo perdonar, Tomás. No todavía. Tienes todo el tiempo que quieras. Te amo. ¿Por qué no volvemos a empezar? ¿Qué no hay taxis? Colectivos, autobuses. ¿Por qué le tienes que dar una ventona linda? Ya, Licha, por favor. Mi amor, ¿cuántas veces te tengo que decir que te amo a ti, no a linda? Pues demuéstramelo. Perfecto. Ahora que ya sabemos que tu papá salió bien de la operación, ¿qué te parece si nos casamos ya la semana próxima? No me refería a eso, sino que no tengas nada que ver con linda. Eso ya está arreglado. Bueno, ¿qué dices de la boda? ¿Me prometes que no vas a volver a ver a la tipa esa? Te lo prometo. De hecho, nos casamos por lo civil la semana que entra. Con un pastel gigante para que te lo vean. Estos de veras que están locos. Se pelean, se reconcilian, se vuelven a pelear, se vuelven a reconciliar. ¿Es que así es el amor o qué? ¿Cómo ves al idiota de mi hijo, eh? ¿Cómo ves la estupidez que cometió? ¿Pero en qué cabeza cabe lo que hiciste, idiota? Estás completamente loco, Javier. Además, no has podido darme una buena razón. ¡Una razón! Por la que se te ocurrió dispararle a tu primo baldito. ¡Con mi rifle! Lucrecia, tienes que calmarte. A ver, a ver, explícame qué pasó. Habló un policía de la judicial, Juan José. Mi hijo es sospechoso de intento de homicidio. Pero no tienen pruebas en mi contra, mamá. ¡Pero cómo lo sabes, Javier! Si no tienen pruebas, ¿entonces para qué rayos va a hablar el policía aquí? Fue Arturo, mamá. Fue Arturo el que le dijo a la policía que yo pude haber disparado. ¿Y se puede saber por qué Arturo dijo que podías haber sido tú? Que me odia. Hijo, no digas estupideces, por favor. ¡Y contéstame con la verdad! Sí, sí, Javier. Sí, la verdad es muy importante, Javier. Arturo y yo tuvimos un problema en casa de Alicia. ¿Qué clase de problema, Javier? Nos peleamos, mamá. ¡Pero se puede saber por qué! ¡Gracia, Lucrecia, por favor! Mira, lo que necesito saber es qué le dijiste a la policía. ¿Qué le voy a decir? Pues le dije que no sabía dónde estaba Javier. ¡Ay, mal, hombre, no! Es que lo primero que hay que hacer es que Javier se entreviste con la policía. No queremos que la policía piense que se esté escondiendo. Por favor, por favor, no vas a venir a mí a darme órdenes y a decirme lo que tengo que hacer. ¡Idiota! ¿Qué quieren que les ayude a resolver este problema o no? Porque si quieren me voy, ¿eh? Por favor, Juan José, por favor, por favor, no seas payaso. Por supuesto que queremos que nos ayudes. Ah, bueno. Pues entonces hay que hablar con la policía. Ahora bien, Javier, ¿estás seguro que nadie te vio? Linda te vio, ¿eh? Linda te vio apuntándome con el frío. ¿Qué es lo que es? Segurísimo. Nadie me vio. No, 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 comandante. ¿Sabes? Es mejor que nosotros vayamos al rancho. No, espérenos allá. Ah, sí, comandante, no se preocupe. Y ya localicé a mi hijo. No, máximo dos horas. Sí, sí, comandante. Nos vemos en Las Víboras. Gracias. Yo no puedo creer que hayas sido tan estúpido. También te iba todo, Javier. Lo que le hiciste a Alicia, mi amistad con Estela. Pero tiene que llegar el coso a echarlo todo a perder. ¿Todo listo? Vámonos, entonces. Lucrecia. Creo que lo mejor es que yo me quede en México. ¿Pero para qué? Es que tengo un amigo en la procuraduría. Voy a hablar con él para ver qué datos me pueden dar del caso. Además, tengo que deshacerme del rifle. Está bien, Juan José. Vámonos, escuincle. No te preocupes. No te preocupes. Este es el momento perfecto. Lucrecia está confundida, débil, vulnerable. Hola, Arturo. Tengo que hablar con papá. No está. ¿A dónde fue? Se fue a una comida con los de la disquera. ¿Y Elizabeth? Se fue con él. Mi papá se lleva a mi secretaria a una comida. Voy a mi despacho. Arturo. Hablé con tu papá por lo de la chamba y él me dijo que no había bronca. Yo y Liz vamos a trabajar para él y Silvia contigo. Qué bueno. Arturo. Dime. ¿Me prometes que no vas a volver a ver a la tibia esa? ¿Podemos hablar? Híjoles, ¿sabes qué extraño? Pues al Ricky Alegrio con la onda. Que me hablaba sobre la virgencita y besito. Tú sabes que tengo muchos problemas, Pepito. Ya lo sé, si no soy menso, Ricky. Sé que te sientes culpable por lo de Cassandra. Chale, pero porque ella te adora y tú la cortaste. Sé que andas patinando por la linda, pero pues eres un orgulloso. ¿Qué estás diciendo, Pepito? No me grites, por favor, Ricardo. Perdón. ¿Qué estás diciendo? Pues qué amargado estás. Mira, Ricky, yo no sé muy bien qué onda porque soy un niño, pero pues yo creo que si tú amas a una chava, bueno, o sea, si linda te parece que es lo más, lo más que hay, lo máximo, pues ¿por qué no luchas por ella? Más ahora que el riquillo del coche rojo ya la cortó, lucha por ella, Ricky. ¿Quién quita ahí ese el amor de tu vida? Es la mejor manera de deshacernos de nuestro hermanito que nada más vino a fastidiarnos la existencia. Pero, Yolanda, Ricardo es nuestro hermano, no es familia. Tú y yo hicimos un trato y lo tienes que respetar. Queda hasta que vienes a apoyar en todo, ¿no? Bueno, está bien, está bien, pero a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo funciona? No sé muy bien, pero piensa en una cosa. Ese niño debe tener papá o mamá. Al menos de que sea huérfano. No, no lo creo. El caso es que es muy raro que esté viviendo aquí con nosotros. Además, se me hace que no va a la escuela. Hay que ir al difo, no sé, y decirles que conocemos a un menor que se llama Pepito, que no va a la escuela, que no vive con sus padres. ¿Y eso qué? Le echamos de nuestra cosecha, Paquito. Le decimos que Ricardo lo trata muy mal, que lo golpea, que lo maltrata. Algo debe pasar si le decimos a las autoridades que ese niño no vive con sus papás, sino con un cruel y despiadado señor que lo trata peor que a un perro. ¡Es perfecto! Con eso nos deshacemos de nuestra hermana y de la estúpida escuinclese.